Hola, hola mis amores, es la abuelita Nale, que tengan todos ustedes un bonito y bendecido día. Pues mis amores, miren, hoy estoy en este espacio de mi jardín, que a mí me encanta por su colorido, pero miren, aquí ya lo que la abuelita y Diego ya no existe, y es lo que vamos a transformar hoy, vamos a hacer cambios en esta parte de mi jardín. Miren, ahí atrás hay una tinaja más grande y aquí una más pequeña, lo que quise yo idear aquí era como una cascada de la de atrás cayendo sobre la que está delante, como una cascada de flores, pero bordié, bordié estas tinajas con estas tradescantias, pero que son unas tradescantias, las lili boas, son muy lindas, con colores muy llamativos, pero que han crecido tanto y se han multiplicado tanto, que como ustedes ven, ya ahí no se ve ni la tinaja, no se ve, entonces que voy a hacer, voy a traer todas esas plantitas de ahí y voy a bordiarlas, pero por unas que son más bajitas, más chiquititas, como estas roeos, que miren son iguales debajo debajo de las hojas, mirenlas, también son de color moradito, pero ellas son más chiquititas, van a estar más bajitas, es la diferencia que ellas tienen, ven, sus hojitas son más pequeñas, estas son más grandes, por tanto, se van a ver bonitas bordeando la tinaja y a la vez no me van a tapar, no me las van a tapar las tinajitas y va a poderse ver mejor el diseño de lo que yo he querido crear. También las voy a alternar con estas preciosas, miren qué bonitas son, y creo que esa combinación de ese verde más claro, con el morado y este verde más oscuro, se va a ver más bonito. Pues bueno, la abuelita va a trabajar aquí para no ocuparle a ustedes su tiempo, va a empezar por estar en todas esas plantitas y les voy a ir mostrando paso a paso y el resultado final. Pues mis amores, miren, me llevo muy pocos minutos extraer todas las plantitas, miren, aquí las tengo, ahí en esas tres cubetas. Ahora voy a regalárselas a regalárselas a una vecina que quiere bordear algo en su jardín. Pues ya ahora que nos queda, pues sembrar en los bordes estas plantitas y manos a la obra. Pues miren, mis amores, así va quedando. Bien como ahora sí se ve la tinaja. Fui alternando las plantitas. Cuando ellas crezcan y estén más paraditas, se verá más bonito. Ahora vamos a seguir con con el resto de los pasos. Mis amores, pues miren, ahí le hemos puesto mulch. Aquí venden estos saquitos en Estados Unidos. Qué maderita bien picadita, bien tratada. La venden de varios colores. Esta es un color cobrizo. Miren. Miren qué bonito se va viendo. Pues bueno, ya vamos a ir para el resultado final. La guardita va a dar el último paso. Pero a lo que comenzamos ahora, miren qué diferencia de cambio. Mis amores, pues así ha quedado. Díganme ustedes si no se ve más bonito. Díganme si les gustaba más como estaba antes. Pero miren ahora qué bien se ve más bonito. Pero miren ahora qué bien se ven las las plajas, las flores, mis aves del paraíso y mi bella hadita custodiando este precioso lugar. Pues ahora nos resta, mis amores, ponernos a limpiar todo el desastre, incluyendo mis manos, mis amores. Pues la verdad es que a la abuelita no le acomodan los guantes, no le gusta trabajar con guantes. No manipula bien la tierra, nada con guantes. Y la verdad es que es que me encanta, me encanta manipularla, tocarla. No importa que mis piñas estén feas y mis plantitas están así de lindas y preciosas. Pues mis amores, si a ustedes les ha gustado este video, a mí me gustaría que consideraran regalarle un like para seguir creciendo en el logaritmo de YouTube. Que YouTube nos recomiende a más personas. Y si llegaste hasta aquí y tú no te has suscrito, pues me encantaría tenerte en mi casita preciosa. Pues sin más, me despido de ustedes deseándoles un bonito y bendecido día.